Bien, tengo una revista que no puedo parar de leer y hoy justamente estamos hablando de mujeres que te complican la vida u hombres que te complican la vida Siempre más o menos hablamos de lo mismo, chicos, no hay muchos otros temas en nuestro universo En la revista Paparazzi, en la tapa está la verdad sobre la historia de amor de Delfina Chávez y Alberto Baro o Baro, no sé exactamente Sí, el chico muy lindo español Son todos muy lindos, la verdad que es hermoso que haya tanta gente linda junta y de pronto adentro, viste que uno dice, son todos jóvenes, no los conozco mucho y de pronto encuentro lindos y digo, no hay una persona más grande en la foto, así y digo, a estos los conozco y él habla y es la nota que le hacen a una escritora que habla... no, no es sobre libros, nada ¿De libros? Me gusta que tú haces libros No, no, no es sobre libros ¿No sacó libros? No, película de voz Sí, algo, no No, 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 para nada La escritora habla de cómo fue vivir con el Teto Medina Ah, ah, ah Y dice, temón Temón, y voy a leerles la nota, que son dos páginas que le hacen en la revista Paparazzi a la señora Ana Franco Durante dos años y medio, Ana Franco, prestigiosa escritora Sí, sí, sí No sé qué escribe, sobre qué escribe El diario de Ana Franco Perdón No, guiones para más Maldando Carlos Un buen homenaje Un homenaje Un homenaje a Carlos en mi vida Muy bien No sé de qué escribe, pero seguramente es una gran escritora Mantuvo una relación... Esta no es la que tenía en Quilombo con Veronelli Con Veronelli Y también salió con Santiago Oval Es intensa Es intensa Si salió con Santiago Oval ya te dan todo Es una mujer intensa Y que lleva todo al límite ¿No? Porque parece que le hizo un juicio a Veronelli por algo No me acuerdo por qué exactamente No me acuerdo qué fue lo que pasó Y está todavía en una cuestión legal con Veronelli Que fuerte que las caras quedaron parecidas al Teto Medina y ella Quedaron muy parecidas Bueno, viste que en las parejas uno se encuentra con sus iguales O no, y después se da cuenta de que no son tan iguales Bueno, parece que Ana Franco, prestigiosa escritora Mantuvo una relación amorosa con Marcelo Teto Medina Y hasta pocos días atrás esperó el reencuentro Cuando saliera de la clínica de rehabilitación En la que pobrecito está internado por un problema de drogadicción Bueno, la drogadicción es un problema Bueno, ¿dónde estoy? Pero las circunstancias cambiaron Y hoy no quiere saber más nada con el que fue uno de los grandes amores de su vida Harta y en primera persona Cuenta la verdad de esta revista que estoy leyendo Que es paparazzi en una nota que le hace Noelia Santone No cuente, no cuente Claro, me imagino que él está por salir y no quiere que cuente Pero viste, vas a las exparejas Vos no las elegís Sí, vos elegís Porque vos elegís a tus ex Cuando vos elegís un actual Estás eligiendo un ex también Ojo con esas elecciones Voy a poder leer la nota Voy a dar la nota Voy a poder salir mañana ¿Cuándo salís? ¿Cuándo salís de rehabilitación? Mañana, ahí están con la radio a todos Lo vamos a leer Lo vamos a leer Escuchan la pop Marcelo, la verdad que yo le deseo lo mejor, pobrecito Pero es un amor de pibe Me encanta a pibe que tiene un problema de drogadicción Como puede tener cualquier hijo de vecino Pero la ex novia no lo ayuda en nada Marcelo me contactó vía Facebook Con la excusa de que tenía un guión con una mentira A fines de 2016 Está en terapia intensiva en este momento No, sacalo que no me gusta No seas malo El primero de enero del 2017 Vino a casa Y parecía una persona agradable Al tiempo algo muy movilizante para mí me dijo Llorando me lo dijo Ojo las drogas y las apariciones de la Virgen Ojo Ojo con este tema que es un ítem dentro de las drogas Ojo con las drogas y la aparición de lo santificado Ojo Ojo con la parte más, tiene una palabra Mística Mística Ojo las drogas y el misticismo Es un capítulo Y ojo también con la charla Pone otro programa Drogas y misticismo Lo podemos hacer con el teto Cuando salga el teto Lo puede conducir el drogas y misticismo Ana Franco puede venir invitada Y le puede venir ella también Está bueno el programa Drogas y misticismo Y también cuando estás muy drogado Ojo la que te viene a hablar llorando Si, ojo el que habla drogado llorando también Ojo, ojo Por lo general ojo Algo muy movilizante para mí Me dijo llorando Que había soñado con mi padre y la Virgen El día que mi papá falleció Le puse en su bolsillo Una estampita de la Virgen También ella, no ayudan Le mostré imágenes diferentes de vírgenes Y cuando él me señaló la misma Que le había puesto a papá La medalla milagrosa Pensé que era una señal del destino Mira la Virgen 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 Guapa Virgen Guapa Me dijo Que convivía con su esposa En el cuarto que había sido del hijo No te entiendo En un cuartito vivo yo Pero no vivo en un cuartito Sí Convivía con su esposa En el cuarto que había sido del hijo Pero que en realidad No tenían ningún tipo de vínculo Con la Virgen Sí, viva Jesús Viva Jesús Que vivan todos Yo no sabía que en todo este tiempo Tuvo otra pareja el tipo Hablaba de mí como su novia Como su Virgen Hacíamos planes Me pidió cuatro veces Venirse a vivir a mi casa Y ya sabía por qué le dije que no Pero era la Virgen ¿Sabía por qué le dije que no? Eran los días que estaba Pero ¿sabía por qué le dije que no? Muy pasado Porque no Porque no me alcanzaban los percheros Por las persas Porque tenía mucho traje Mucho traje Tenía mucho canje Mucho canje En los dos años y medio Que estuvieron juntos Te habló de su consumo de drogas Sí Me reconoció que consumía cocaína Yo ya pensé que también consumía Porque la vi como fortachona esa Pero nada que ver esa Esa no Porque tenía que ser aguantadora Para estar al lado de ¿Qué? No Esa es más de caca de paloma Más de caca de paloma Confundida Confundida Me reconoció que consumía cocaína Le dije que era grande Que me bastó ver un dibujito de jovencita Ah, sí De cómo destruye el cerebro Ese elemento asqueroso O de esponja Y jamás Jamás Se me ocurrió tomar Bien Se salvó Que se estaba destruyendo el cerebro Yo todo eso le dije Se salvó Yo le dije todo eso al Teto Cuando vino Se salvó, eso Me decía que era consumidor social Pero tuvo muchos episodios, eh Mi psiquiatra El psiquiatra también Le dio consejos raros También tener psiquiatra No es un buen Porque vos No, no Voy a psicólogo Ya le digo yo Psiquiatra es que está Más fuerte Mi psiquiatra le bajó el pulgar Pero yo tenía una contra ¿Sabes cuál era? ¿Qué? Google y Yahoo ¿Por qué? Porque me tienen escrachada En Google y Yahoo Me tienen escrachada Entre raya y raya Tengo un juicio Que voy ganando Del caso Veronelli Pero es lento Porque es lo que usó a Veronelli De violencia de género Ah, bien Mal digo, mal, mal, mal Ya viene entonces Y si intentaba una salida Con alguien nuevo Me buscaban en la red Y eso me jugaba en contra a mí Ah, porque te buscaban borrarte Yo no, porque me jugaba en borrarte Borrarte No te podés borrar No te podés No te podés No te podés Es de juicio y todo eso Esto, Medina ¿Fue violento con vos Verbal o físicamente? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy A cruzar los dedos Salgo María Uy, Dios Era violento Verbal Ah En algunos momentos Tampoco siempre Bueno, a veces uno levanta el tono Y ya sos violento verbal La de puta Claro, violento verbal Me inventaba que le habían salido grandes trabajos ¿Usted sabe que su novio era cocainona? ¿Conceptoría no es cocain? No Cocainona ¿Qué hacer cocainona? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes la que habla? Marcila ¿Quién es cainona o no? Coca-inona Coca-inona No sabe cómo se dice No sabe cómo decirlo Una vez intentó que consumiera ¿Qué? Pero saben que yo no lo hago ¿Droga? ¿Para qué? ¿Para qué, droga? Claro, Fleto habló ¿Sabes qué hizo un día? ¿Qué dijo esta Fleto? Male y Fleto ¿Male? ¿Male murió? ¿Male murió? ¿Y Fleto está viejo? ¡Hijo de rata, chicos! Se llevó Mirá lo que se llevó de la casa, Visteto Medina Mirá que lo... Varias tarjetas mías en desuso ¿Cómo? Ah, para PIG Y parece que... Parece, parece que los cocainómanos, como Humberto, saben Que se usan para aplastar ese veneno No Sí, para aplastar el veneno de la cocaina ¿Tú sabes lo que hacía? ¿Qué? Hacía algo muy especial él A ver Es poco fuerte No quiero picar más No quiero picar más Por favor Porque él hacía algo muy especial Ay, por favor Yo sé que él sale mañana, pero... No Es fuerte lo que estás... No voy a salir mañana Le pedí al director que no me saque mañana Que no me saque mañana Que no salga Que no salga Que no salga la nota de... ¿Qué hacía? Se arrojaba flatulencias inodoras ¿Cómo? ¿Qué? 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 Y les ponía el nombre de mis ex Nos bautizaba... Nos bautizaba... Se tiraba a pedo... Oscar Ferreira... ¿Qué? 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 Pero acabó un ferreira... Pero fuerte, chico... Pero fuerte, chico... Lo escribió en un libro que me ha dado una nota en paparaz... Tírate pedo con el nombre... Y yo pedo... No puede contar tu exnovia todo esto... No sale, mañana no sale... Qué fuerte el pedoneli, negra... El pedoneli... El pedoneli... No se arrojaba... No... Un pedoneli estar arrojaba... No, y babal, babal... Babal, babal... Babal... Espera, aguantá, aguantá, aguantá... Para que babal... 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 Ah, perdón... Sonoro... Fuerte el debate... Bueno, eran flatulencias inodoras... Y les ponía el nombre de mi sexo... Qué maravilloso... Y lo mismo... Lo mismo, lo mismo... ¿Qué hace el sexo con qué? Miren que esto... Con los eructos... No... No... ¿Sabes qué decías? En todo el abecedario... Qué sonoro el sexo... En todo el abecedario y después te decían... Con los sexos... Tampoco fue... Se tomaban... Tres litros y cuarenta de... Es un poco... ¿Cómo contar eso? No podés... ¡No! E-I-O... Bal... 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 ¡B Goto en el día! ¡Abótalo! Basta, chicos... ¡Cortiskt! ¡Balen... ¡Euo Gun smart! ¡Fuerte! ¿Por qué cuenta todo esto? Nada de gasto el estómago para hacerme eso. A veces, a veces cuando nos abrazábamos, me dejaba marcados moretones, pero yo no me quejaba. Eran parte del abrazo. Esto es lo que cuenta de lo violento que era. O sea, lo violento era que se tiraba pedos de colores con el nombre de los sexes de ella, de muchos pedos, y la abrazaba fuerte. Y que se llevó unas tarjetas que ya no usaba ella, ni siquiera le robó tarjetas de una American. Y después me decía una frase que a mí no me gustaba. Te voy a arruinar, me decía. Una de las cosas principales fue la violencia económica. Me acorralaba. Me juraba porque sus hijos se murieran de cáncer, que tenía la plata que me debía y que me la iba a traer. Me pidió mucho dinero prestado, mucho. Está mal esto de este momento. Mucho dinero prestado. La cifra es importante, no te lo quiero decir, pero es importante. Un día se desmayó en mi casa. No. Yo le salvé la vida. Lo saqué al ascensor. Oye, vas a ver todo. Hoy estás esperando que le den el alta. Lo doblé. Lo doblé y la doblé al ascensor. Ojo cuando sos conocido. No salgas con nadie que después vaya a hablar de toda tu vida. La nota. Pero intento quería acá. Hoy estás esperando que le den el alta. Estaba estudiando cómo tratar a un adicto. A ver qué dijo. ¿Qué dijo? No. Este es un ferreiro. Dijo algo. Dijo un ferreiro. ¿Ferreiro? Le habló a alguien, pero no sé a quién. Yo no le reconozco los pedos. Yo no le reconozco los pedos. Los pedos, pero lenguaje de los pedos. Hay pareja. No me hable. Sí, sacame la virgen. La cordilla de la virgen. ¿Habrá jugado a 60? Estaba estudiando cómo tratar a un adicto. Yo la verdad que quería. Yo le estaba esperando. Yo la verdad que quería que volviera. Quería. Tenía contacto con su hijo, con su abogado. Iba a atestiguar a su favor. El día que Mónica Fernández salió a hablar en los medios, acusándolo de violencia de género, me pidió venir a quedarse en mi casa. No, no. Y se quedó hasta la madrugada. Sí. Todos hasta tarde. Sí, me sentía incómoda. Salí varias veces y me llevé la llave de la caja fuerte. ¿Qué pasa? Claro, que me tengo que llevar las cosas. Sí. No, me llevé tal y me llevé también bastante. Me llevo todo por la duda. Bueno, tenía miedo, pero aún así el sentimiento estaba. Pero el último sábado de la tarde me toca el timbre. Un hombre totalmente arruinado. ¡Oh! ¡Cesastre! ¡Timbre! ¡Timbre! ¡No, no voy! De parte de él. Y me da un dinero. ¡Oh! Y el mismo día... ¡Qué parejas raras, no! Y el mismo día me llama una amiga diciéndome que lo habían visto a Marcelo en un country de zona norte, viéndolo más tranquilo un partido de rugby. Pero vos no podés confiar en lo que te dicen tus amigas. Claro, era parecido. Podés ser parecido. Marcelo estuvo realmente entrenado en una clínica de rehabilitación. Lo contacté al hijo diciéndole lo que sabía y me bloqueó. Me bloqueó. Lo peor de todo fue ir a la ginecóloga. No lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Yo fui a la ginecóloga. No lo digas, no lo digas, no lo digas. No me den el alta, no me firmen el alta. Y descubrí que tengo un problema de índole sexual ocasionado por él. No lo digas. Me lo estoy tratando, me lo estoy tratando. Un herpes debe tener. Se cagó de vuelta, chico. Bueno, yo me cuidaba. Ah, tal vez está diciendo el nombre de quien le había contagiado a... A ver, me... Sí, eh, hijo. Ah, vale. Era mal. Yo no me cuidaba, yo no me cuidaba. No, también. Porque era mi novia, era mi novio. Claro. Él me comentó que tenía una amiga psiquiatra, que era rara la relación y que le iba a pedir... Todo le comentaba. Y que le iba a pedir que le hiciera un certificado para no ir a declarar por el escándalo mediático. Y justo fue una doctora la que le hizo el certificado. Una que se convirtió. Claro, todo. En el último mensaje que me mandó me dijo que me iba a guardar por un tiempo, que se iba a guardar por un tiempo. Permitime... Pero le devolvió la plata. Permitime... ¿Qué? Tener mis dudas. Ah. Permitime tener mis dudas. Pero le devolvió la... Permitime... Le devolvió la plata. Permitime tener mis dudas. Permitímelo. Está bien, está bien. Te lo permito. Es increíble. Hace un tiempito... Esta parte no salió en la nota, pero lo quiero leer porque es interesante. Hace un tiempito grabé cuatro conversaciones telefónicas a pedido de mi psiquiatra. Raro, raro, raro. El psiquiatra no te pide. A ella le gustan también. Le gustan estas relaciones porque... Le gustan. Si no, no puedes tener relaciones tan raras. Yo también porque ella la conocía. Pero un psiquiatra... Hace un tiempito grabé cuatro conversaciones telefónicas a pedido de mi psiquiatra. De Marcelo, desde el enamoramiento, que no era neutral. Había mucha agresión en esas conversaciones. En cualquier momento la saco. Yo creo que lo que está haciendo es... Está esperando para que la inviten. Está esperando para que la llevara. Yo creo que la tiene que llevar Moria. Para mí... Moria, sí. Es para Moria. Para mí. Mi amor, ¿cómo es? ¿Tomaba merca por el culo? Así como si nada. Te lo dice... Contame, mi amor. Dale, dale. Acá no pasa nada. Conta lo que vos quieras. Escúchame. ¿Qué hacías? Fuerte la nota. ¿Qué hacías? Tomaban y vos charlabas mientras él tomaba y tomaba. Fuerte, fuerte la nota. Fuerte. Por eso insistimos. Ojo con las elecciones... Perdón. Perdón. Ya está nombrando gente. Ya está nombrando gente. Para de nombrar gente. Ojo con las elecciones que haces. Ojo lo que elijas, porque siempre va a ser un ex. Sí. En algún lugar, en algún momento se va a convertir en un ex. Y los ex a veces, o las ex, se hunden... Ay, perdón. Perdón. Impresionante la nota que acabamos de leer. Yo no lo puedo creer. ¿Cuándo aprenderás ese tema? La verdad que hay gente que no aprende nunca, ¿eh? Ya miro Quay, sonando en Pop Radio 115.